Sin ti que voy a hacer Si a veces no entiendo nada, nada, nada De esta vida Sin ti que voy a hacer Si lo único que deseo es tener fuerza Para seguir de pie Sin ti que voy a hacer Si a veces falta la luz para alumbrarme Tanta oscuridad Si para ser honest, para hablarte claro Decirte la verdad Yo no sé nada Solo Dios tú sabes Solo Dios tú sabes Solo Dios tú sabes Sin ti que voy a hacer Si a veces ando perdido y eres tú Que me regresa el camino Sin ti que voy a hacer Si eres la voz que me guía en la locura Desde largo existir Sin ti que voy a hacer Si eres tú la calma Cuando estoy en desespero Si para ser honesto Hablarte claro Yo sin ti no puedo Yo no sé nada Solo Dios tú sabes Solo Dios tú sabes Yo sé que me escuchas Yo sé que estás ahí Cuento contigo Tírame la toalla Tírame la toalla Yo sé que estás ahí, cuento contigo, tírame la toalla Y encárgate de mi vida, dirige todos mis pasos Dime lo que tengo que hacer, que yo solo a ti te abogazo Yo sé que estás ahí, cuento contigo, tírame la toalla Oye, que yo te siento aunque no te vea, sé que estás ahí, cuento contigo, tírame la toalla Ay, pero tírame la toalla, yo sé que nunca me has fallado Tírame la toalla, Dios mío, yo sé que tú no me fallas Yo sé que me escuchas, yo sé que estás ahí, cuento contigo, tírame la toalla Oye, madre amado tú, tírame la toalla Oye, madre amado tú a mí Tírame la toalla Madre amado tú a mí, a mí Tírame la toalla Oye, madre amado tú a mí Tírame la toalla Chucho, tírame la toalla Bendito, no me suelte Tírame la toalla Tírame la toalla Chucho, tírame la toalla Bendito Por ti mi fe no quebranta Por ti tengo confianza Tú eres el todopoderoso Por ti yo tengo esperanza Y eres tú El todopoderoso Ese eres tú, yo confío en ti El todopoderoso tú eres Por eso yo confío en ti El todopoderoso Ese eres tú, yo confío en ti Ay, hoy en día se estoy cantando Tú sabes que es solo por ti El todopoderoso Ese eres tú, yo confío en ti Te estoy pidiendo por el mundo Mi familia, te estoy pidiendo por mí El todopoderoso Ese eres tú, yo confío en ti Oye, ya ojo cerrado Te digo yo confío en ti El todopoderoso Ese eres tú, yo confío en ti Alemán, oh El todopoderoso Esto es la suiche Luz divina Alúmbrame el camino Que por donde me alumbre el camino Ay, mi Dios Lo querés ver Dios mío Ayúdame Happy adelante Te lo pido Ay, mi Dios Lo querés ver Oye Pa' que tú vayas alante mío Guiándome Detrás de ti caminaré Ay, mi Dios Contigo Contigo Yo, 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 yo contigo Siempre andaré Ay, mi Dios Protégeme Y apiádate Protégeme Te lo pido Ay, mi Dios Protégeme Te lo pido con el alma Con el corazón Que me asista en el camino Que proteja a la familia Que proteja a la humanidad Ay, mi Dios Que camine delante de nosotros En ti confiamos Dame luz Ay, mi Dios Protégeme